Bueno, es gratis, no te pesa nada. Ahora sí, primero de octavos acá, Apocalipsis vs. Makanaqui, de Crash en el Spooky Platon. Ok, subo el Crash, 4x4, 4 salidas totalmente libres de matarse. ¿Quién comienza? Sale Makanaqui. ¡Llama, llama, llama, llama! ¡Llama, llama, llama! ¿Dónde estoy? ¡Sale Makanaqui! ¿Qué es esto? ¡Llama! ¡Qué bonito, yo conozco tu reacción! No soy tu papá, tu hijo, no soy tu creación. ¡Papalipsis, hoy es tu fin! ¡No, es el final de tu relación! ¡De mi relación! ¡No conoces mi relación! ¡Vivir con una mujer y sentir esa pasión! ¡No conoces esa sensación! ¡Por eso que no tengo buena visa, pero tengo proyección! ¡Esa sensación de cachar a tu vieja es genial! ¡Hermanito, es elemental! Tú eres caballito y ella y un belito dedo, pero nunca será el oficial. ¿Será el oficial según tus argumentos? Por eso que elevo mi conciencia, porque tengo un cien por ciento. Se cachó a mi madre según su momento. No te preocupes que por mí tus hijos tendrán talento. ¡Bien! 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 Me gustó, más o menos somos igual. Más o menos somos igual. A su talento le ponen precio. ¡Sí! ¡En pobres de la noche no sale el sol! ¡Sí! No sale el sol, porque antes de ponerle precio, ¡Yo a mi vida le puse valor! ¡De eso se trata rapear con amor! ¡Porque la vida tiene gris, pero yo le puse el color! ¡A tu vida son para los mongoles! ¡Tu vida tiene precio! ¡La quito sin el pavo echamos cien soles! ¡A tu precio, mongol! ¡Pareía! ¡Tú eres un fumón! ¡Soy un fumón! ¡Pero yo grito greca! ¡Por eso que golpeo a tu mente y dejo tu mente seca! ¡¿Qué me va a hacer el veneco con sus muñecas?! ¡Me diga el picho! ¡Le achoro ocho arepas! ¡Tiempo! 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 ¡Fuertes los aplausos! ¡Rapestay! ¡Ok! ¡Señores del jurado! ¡Vamos a ver quién pasa! ¡A por vos! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se la lleva Apocalipsis! ¡Pues está el amor fuera de Apocalipsis! ¡Qué gente!